Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Son las 7.54 de la mañana y yo estoy filmando este video para ustedes. Así que, bueno, hoy vamos a aprender cómo hacer un video con las tabs, que se muestren las tabs abajo. Entonces, yo estoy desde el OBS, acá. Este es el programa que uso para capturar la pantalla. Entonces, nos vamos a ir aquí a Guitar Pro. Yo acá tengo la tab escrita de lo que toqué. Y lo importante es que la tab está en los mismos BPM que lo que yo toqué, ¿sí? Que el riff que toqué. Entonces, vamos a ir acá a View o Vista y Pantalla Horizontal. Screen Horizontal. Esto va a hacer que la tab se reproduzca así, a lo ancho de la pantalla. ¿Sí? Entonces, le damos Play. Perfecto. Bueno, y ahí ya tenemos grabado en nuestro OBS la tab. Muy bien, una vez que ya tenemos el video capturado, nos vamos al Premiere. Vamos a importar los dos videos, ¿sí? Voy a poner el video donde estoy tocando. Y tenemos este video que es donde está grabado la tab. Vamos a ir a la parte en donde aparece la tab. Ah, no, este no es. Qué boludo, le puse el nombre y todo. Y esto lo vamos a tener que sincronizar manualmente. Fíjense que el momento en el cual yo doy Play, el compás se va a poner en amarillo de la pantalla. ¿Sí? Entonces estamos buscando ese momento. Ahí. Cuando se pone en amarillo, vamos a ir a este botoncito de acá, Mark In. Y eso va a hacer que cuando nosotros tiremos nuestro video en la timeline, empiece desde ahí. ¿Sí? Así que vamos a buscar el punto acá donde empieza el audio, que lo podemos ver. Hacemos un poquito de zoom. Más o menos por acá. Ahí. Y ahí vamos a tirar, opa, nuestro video. ¿Sí? Ahora, ah, qué mal. No tuve en cuenta lo del overlay. Obviamente, esto está tapando toda nuestra pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la parte de efectos. Crop o cortar, algo que se llama. Si lo tienen en español. Efect controls. Y acá, de la izquierda, vamos a cortar... A ver si es necesario cortar de la izquierda. No, de la izquierda no vamos a cortar nada. Pero sí vamos a cortar de arriba hasta más o menos ahí, que se vea estas pequeñas anotaciones, porque son importantes. Si quieren. Bottom. Hasta que entre todo. Y de la derecha... A ver... No tenemos que cortar nada. De la derecha. En este caso. Si tienen algo que no quieren que se vea, obviamente lo cortan. Bien, y una vez que lo tenemos ahí, lo vamos a bajar... No, este no. Lo vamos a bajar... Ahí. Y algo que me gusta hacer a mí, es... Invertir el color. Para que nos quede negro y blanco. Que capaz se vea un poquito mejor. Y ahora con este video, que ahora tenemos un Changui. Acá lo podemos mover un poquito más arriba, si quieren. Como para que quede bien la guitarra. Ahí está bien. Igual. Entonces nos queda algo así. Vamos a ponerlo en full. Y ahí tenemos nuestro video contado. ¿Sí? Bueno, eso fue todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Es súper, súper, súper importante para poder sincronizar. Y que no me olvide contarles. Es que en la parte de video, los FPS tienen que ser los mismos en los cuales filmaron el video. Si no, se va a empezar a desfasar. O sea, en algo que es así de 30 segundos no pasa nada. Pero en un tema de 3 minutos va a terminar la tab primero. O va a terminar el video primero. Y eso es un mejor. Así que acuérdense de setear los FPS acá. Que sean los mismos que los videos que ustedes filmaron. Chau chis.